El proyecto que tenemos con Mercedes Meyer, que es de la banca, del Frente Social y Popular, los dos, estamos presentando y planteando el proyecto de un grupo de trabajadores del viejo Banco Provincial de Santa Fe para reestatizar el banco. Creemos que es una herramienta de soberanía financiera notable que debe recuperar la provincia, más en este tiempo en donde la deuda que tiene la Nación con la provincia todavía no hay ninguna información sobre cuándo comienza a pagarse de verdad. Así que creemos que es fundamental la reestatización porque además el Banco Provincial debe volver a su rol de ser el impulsor del desarrollo de los sectores medios de la sociedad santafesina, el impulsor del desarrollo de las empresas locales como lo fue en su momento. Para nosotros el Banco Provincial debe recuperar si se puede hacer. Hay mucha plata en la provincia de Santa Fe. El producto geográfico, todo lo que producimos los santafesinos en un año son 500.000 millones de pesos. El presupuesto son 153.000 millones de pesos. Pero la gran cuestión es generar la necesaria capacidad de cobrar impuestos para que gran parte de esa plata que hemos producido los santafesinos por año vaya, entre otras cosas, a recuperar el Banco Provincial de Santa Fe. Y hablando de cuestiones de números, es interesante que nuestro pueblo sepa que la privatización que hicimos del Banco Provincial de Santa Fe nos costó a los santafesinos 1.000 millones de dólares, de acuerdo al informe que en su momento hizo el ex Ministro de Hacienda de la Provincia de Santa Fe, Ángel Ciara. Y para colmo, se lo dimos a los hermanos Rom, que terminaron presos por lavadores de narcotráfico entre 1998 y 2003, a mi entender, es necesaria también una investigación sobre esa etapa del llamado en aquel momento ya al nuevo Banco de Santa Fe, porque eso fue la base logística que generó el desarrollo después del narcotráfico en la Provincia de Santa Fe. Y en la actualidad, el nuevo Banco de Santa Fe está facturando por año, de acuerdo al último balance presentado, que es del año 2016, 8.877 millones de pesos, a razón de 25 millones de pesos por día, 1 millón de pesos por hora, 17.000 pesos por minuto. Un fenomenal negocio que se hace, fundamentalmente, con las cuentas oficiales de comunas, municipios y la propia provincia, con lo cual, ¿cuál es el negocio de lo privado si todo depende del Estado santafesino? Es fundamental recuperar el Banco Provincial, vamos por eso, es lo que quiere la mayoría de nuestra población, y ojalá que esto se termine votando afirmativamente en la legislatura.